buena gente como estamos mi gente de rock and rollera que tal como estamos que lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra claro que calienta me están aprendiendo ya siempre es importante calentar ya siempre más que ya no 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 sí señores es lo mejor que pueden hacer para no tener dolores con el tiempo que me duele la mano no puede pasar de espacio lento empezamos lento todo el calentamiento es lento para que no se lastimen siempre es bueno y cuando la guitarra también lente el tema de hoy es persiana americana que me estaban viendo los amigos persiana americana de soda estéreo rock argentino pues no como siempre gustavo cerati a la cabeza genio charlie alberti en la batería se te abocio en el bajo no gustavo cerati a la cima que haya fallecido cuando estaba en ese tema se aprendió bastante gustavo cerati es un genio como siempre el tema un poco más lento le voy a pasar las notas lo más importante el solo que hace el intermedio el punteo del final se metió un punteito por ahí ya 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 el tema empieza ¿no? ah me estaba olvidando el delay muy importante lo que es el delay ¿ya? miren miren el delay que yo he sacado a mí me gusta siempre este sacar lo más parecido posible los temas para que lo puedan interpretar mejor ustedes también ¿no? lo puedan copiar mejor ¿no? y puedan quizás tocarlo ¿no? cada uno en vez de su estilo también ¿no? pero Gustavo Cerati era un genio pues en lo que es la guitarra pues él este con delay llenaba bastante el delay llenaba bastante si tú lo sabes usar considera un 3x3 que sea batería bajo y guitarra hasta que si tú lo sabes usar el delay te va a llenar y no necesitas otro acompañamiento ¿no? y Gustavo Cerati era un genio para eso hasta que el delay lo usaba de mis maravillas ¿no? yo para esa canción he sacado este sonido de delay mira este tipo de delay mira para esa canción dale ese tiempo dale ese tiempo ¿no? esa duración ¿no? el delay es muy importante con una guitarra limpia le metes choros y le metes el delay que tú quieres mira ves este delay yo te recomiendo ¿no? así para que te suene bien el tema ¿po ya? le puedes tocar ¿ya? chévere ¿ya? ahora sí empiezo lento, lento como siempre al final más detalles una más ahí empieza lo que es ya a cantar ¿no? está en el acorde de re empieza ahí se va a do mayor le des un agredito para acá re otra vez re mayor ahí se va a do otra vez do mayor este es el do ahí se va a mi menor do mayor mi menor do mi menor do ahí se va lo que es a re ¿no? se va a sol mayor se va a lo que es a do 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 mi menor mi menor do se va a re se va a re do 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 sol do do se va a fa mayor do 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 Vuelve otra vez, ¿no? Vuelve otra vez, ¿no? Vuelve otra vez, ¿no? No Otra vez Vuelve a mi menor Do mayor Mi menor Do mayor Mi menor Do Re Re mayor Sol mayor Do Mayor Sol Mi menor Re mayor Do mayor Sol Se va a Fa mayor Re mayor Do Sol Mi menor Re mayor Re mayor Sol Fa mayor Fa mayor Re mayor Do Sol mayor Mi menor Re Do Sol Sol Ahí viene un punteíto Para terminar Y se acabó el tema Fa Más fácil Ya no se puede ¿No? Como les digo Lo principal acá es el delay El delay es Creo que el 100% de la canción Así es que No se olviden ese tiempo No se olviden Un importante El delay El tiempo de duración Ya Tenles ese tiempo Y le va a salir mejor el tema Como les digo Acá El puntito Empieza En la cuerda En la cuerda número Cuatro En el traste número Diez Ahí empieza Hace una barrita Acá con el dedo Ahí dice En la cuerda Número tres Y dos En el traste Número siete Gustavo Cerati Como él era un genio Él lo tocaba en estudio Suena así ¿No? Tres golpes Pero en vivo Lo haces También Así es En vivo En vivo Y lo hago así a veces ¿No? Suena bien Igual De las maneras Después viene La cantada ¿No? Re mayor Muy importante También eso Vamos a la parte Del solo ¿Ya? El solo Creo que es lo más Como les digo Estamos sin entrar Limpia ¿No? Fa Y empezamos Acá Apastamos Para que suena Un poquito más grueso El sonido ¿No? Lo que es El solo Mi menor Está bien ¿No? Ahí está La quinta cuerda Se van así Acá así Menor Así Perdón La nota así Y ahí Tocan La cuerda Número 4 Al aire ¿No? La cuerda Número 4 Al aire Eso Eso ¿No? ¿No? Y ahí viene Después ¿No? ¿No? Esa parte Después El punteíto Que les digo ¿No? Esto Acá y se acabó el asunto más fácil ya no puede ser, ya saben la nota, el tema es sencillo, el tema es sencillo así que lo pueden tocar con sus patas, si te gustó el video suscríbete y dame un like y avísale a tus patas, comparte para seguir jugando más videos, más novedades para que cuando pase esta cuarentena ya puedas salir con tu banda a tocar todos los temas que te estoy enseñando tienes para darle allá, ya papi, nos vemos